MAMÁ Comi no que ti nada coni Pa sombra sonco mi estime Sonco tamirei Ne sonco tamima Mita soiu mué Pinta corda pro mi piano Tome mama Aiden sou fei Só uma mira que te engana Elungaro li caricia me de mi cara Descuebo encontrami Congere la xonta cana Me dico nem mi suegra Bondan que Dios E dico me que gusta tende mi voz Pero eres presta que también son cosas Nada nunca pasa de los dos No es el manejo, mi no te existe Tengo que estar pasando sin a comportar por mis Mamá, en tu un poco de boca a veces Que dura la noche, da por baby, mi que quieres Mamá, en mi está ahí para mí Pero su mamá todo a mí Para su mamá, para mi casar con él También para mi estimar, no soy yo mué Pero tienes que comprender Que no tengo nada con él Para su mamá, con mi estimar, mi sonco de mí Mi sonco de mí, mi mamá, soy yo mué Mas mi que le cuéco aquí no puedo pasar Hay que tu baía, está drar y bumenaza Para mi desa bomba, con su yo me que casar Toda noche, mi que tiene de mi braza Te ayúta, dono, dime, love Dios hace mi un favor Mi obo lego, maí, te da dono, dime, amor Mi que tiene ban de mí Mami, sin que su calor Ainda me pierde el respeto Paso, boten de mayor Es mamá y en mi está ahí para mí Pero su mamá todo a mí Para su mamá todo a mí Para su mamá, para mi casar con él También para mi estimar, no soy yo mué Pero tengo que comprender Com mi no que tiene nada con él Paso, beso, 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 beso Beso, 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 beso Beso, 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 beso Beso, 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 beso Once again, mosto, mano The hit factory The hit factory The hit We're set The label The label The label And it was made a redeem Unstoppable Unstoppable